Hola, ¿sabías que podemos ayudar a proteger nuestro medio ambiente desde nuestros hogares? Pues aquí te voy a contar 5 formas de cómo podemos reducir la utilización de desechables. Número 1. Disfrutar de un delicioso helado en recipiente comestible, evitando así el uso de cucharillas y recipientes de plástico. 2. Pide a cada uno de los miembros de tu familia que utilicen botellas reutilizables y prohíbe las botellas de un solo uso en casa. 3. Haz las compras en bolsas reutilizables o de tela. 4. Compra productos empaquetados en cartón o vidrio. 5. Evita las cápsulas de café o los sobres. Elige botes de vidrio y de granel. 5. Recordemos que es responsabilidad de todos cuidar nuestro medio ambiente. Y con estas 5 pequeñas acciones estaremos viendo grandes cambios. Porque todos somos UGB Verde. 6. UGB Verde.